Cayeron las declaraciones de Juan Carlos del Pino, Alex, donde dice que... Mira, muy interesante, porque del Pino pasa por lo que pasa aún en la asamblea, que es que a veces uno se entera que aprobaron una lavativa que ni siquiera tuvo el chance de salvar el voto. Imagínate. Yo creo que eso está bien. El destino tiene que marcar una pauta, porque no está llamando a la atención ni diciendo ni que hay fraude ni nada de eso. Por el contrario, ratificó la confianza en el sistema, pero no puede afectar que lo ninguneen. Eso no puede ser. Y muchas veces yo me temo que se han doblado para no partirse usando la frase de sus queridos amigos, porque, bueno, pues nada, por ejemplo, yo sé que el libro Una Batelea Buena por la tarjeta del MAI no lo logró. Entonces, bueno, le pasó por la otra circunstancia para ver si lograba esto. Pero en lo de la Unión Europea y en otras decisiones administrativas que no son públicas, bueno, no se puede estar tomando decisiones independientemente de que, digamos, en términos prácticos no pasa nada, porque ellos son tres e igual lo van a aprobar. El respeto a los rectores me parece que hay que reivindicar. Sí, claro, pero me imagino que la Asamblea Nacional, en teoría, tendría algo que ver con esto si, por ejemplo, se está incumpliendo por parte del Consejo Nacional Electoral sus deberes. Por ejemplo, eso de retirar la invitación a la Unión Europea a instancia de la propia Asamblea y es que no lo discuta el directorio. Yo creo que ese es el meollo del asunto. Ajá. Bueno, bien, ahí pasó al revés, porque fue la mayoría oficialista la que aprobó en la Asamblea que no invitaran a la Unión Europea. No, pero fíjese tú que esa no es una decisión de la Asamblea, sino del CNE. Lo que hizo fue la Asamblea fue exhortada, ¿no? No, la Asamblea tampoco la aprobó. La Asamblea lo que hizo fue eso que llaman un exhorto. Así es, exacto. Solicitarle al Consejo que retirara la invitación. Los exhortados, pues, se dijeron yeser y talante, pues, la sacaron. Y yo creo que el discurso partidista que yo envía amoroso era innecesario. Cuando anunció que no iba a la Asamblea, pero que no iba a invitar a la Unión Europea, un discurso muy partidista, porque él se consiguió una oportunidad de echarse un bañito épico diciendo yo no rechazo sanciones si no se las quitan a todo mi país. Exacto. Ahora, fíjate, también dentro de todo esto está el mismo funcionamiento del organismo. Decía Juan Carlos del Pino que el CNE no se reúne desde el mes de marzo. No hay una sesión desde el mes de marzo. Imagínate tú, en un año electoral. Y ese es el papel de los rectores, porque aunque esté en minoría, eso debe saberse. Porque te lo digo, como tienen... Eso no es una práctica nueva, es lo que quiero decir. Como tienen la mayoría, llegan con los tres votos, y entonces lo que diga el presidente está aprobado automáticamente. Pero es increíble que se pretenda pensar que los otros rectores, con sus opiniones, no puedan, así sea, mejorar la propuesta del presidente, porque lo otro es que sea como un rey, falve, amoroso rey, ¿no? Así no es. Bueno, pero así funcionan las cosas aquí, lamentablemente. No hay que aceptarlo. Bueno, no hay que aceptarlo, no, pero hay que patalearlo, porque es que más puede hacer. A mí me pasó muchas veces en mi consejo universitario, nosotros nos engañitábamos peleando todo lo que podíamos, a pesar de que había un bosque de manos ahí que no nos iban a dejar aprobar nada. Era la alianza de las autoridades con los decándalos y un delegado profesoral. Ahí estábamos muertos, pero no dejábamos de patalear. Y en el pataleo y el pataleo logramos cambiar opiniones. O sea, eso tú lo has estado, todos hemos estado en minoría, en organismos, y bueno, dándole y dándole, se logran cambiar cosas. En la asamblea nosotros logramos cambios. Lo importante es también el asunto muy trascendente, que es el restablecimiento de la institucionalidad. O sea, que los poderes funcionen de acuerdo a la institucionalidad establecida en la Constitución, por ejemplo. Que fue el pacto que hicimos en la llamada mexita, que fue la razón por la que convocamos a la Asamblea Nacional. Y es la razón central por la que nosotros hemos estado sentados ahí en esa minoría absurda, que era la recuperación de la institucionalidad. Y hemos presentado, porque pasa que, bueno, nosotros estamos aplastados mediáticamente y políticamente también. Pero hemos presentado y logrado aprobar políticas que se orientan a la reinstitucionalización. Una de cosas pequeñas y otra de cosas grandes como el CNE. Mira, cambiando de tema un poco, ¿cómo te parece eso de que el presidente Maduro esté llamando a Patarucos a un conjunto de candidatos, entre ellos el tuyo? No, chica, eso no tiene... Yo lo dije en un programa que me enviaron por esa televisión, que el debate hay que dar, no es que es conceptual, de programas, de ideas, de para dónde va el país, incluso de denuncias. Tú te acagüeteaste un poco de ladrones, tuviste dos años, pero estás a los presos sabiendo dónde estaban. Eso fue, si fue un debate político cargado, en principio que no. Lo que me parece es que no hace falta ese intercambio gallinacio, pero para nada. Bueno, eso... Bueno, quedó simpático. Una vez una pelea sí que paría caro en acusando de gallina a Chávez. Sí. Ahora, ¿y vosotros en la oposición que atribuyen estos calificativos a estos candidatos un intento de subirles el copete a alternativas distintas a González Urrutia? Bueno, pero eso sería un cambio de línea, porque a los que le han andado subiendo el copete a María Corina, con esa estupidez de la empanada, de cerrar barrería, de entorpecer carretera, de ponerla a cruzar el río en Canoa. O sea, le dieron una ética que realmente ningún mítin en una plaza tiene. Un mítin agarró un carro, montase en una plataforma, de decir cuatro cosas y bajas. Quien le dio esa ética fue la persecución. Y uno dice, uno se pregunta, bueno, ¿y para qué están subiendo María Corina? ¿Y para qué están subiendo en consecuencia al mundo? Yo no sé, porque si uno le hiciera caso a las encuestas, el chavismo va a tener que llamar a elecciones en diciembre, porque si las llama ahorita, con el mundo no van a poder. ¿Y tú no crees en las encuestas? El mundo también se inhibió. Y el mundo tiene dos semanas que no hace nada, no opinan. Por ahí me llegó un mensajito. No, por ahí yo lo vi comiéndose un perro caliente y ha declarado algunas cosas. Y creando guacamayas. O sea, yo no sé, pues se estará vacilando. Pero fíjate, estuvo en la guayra, ha estado en distintos lugares. Ha estado saliendo, quizás discretamente, pero ha salido. Ah, sí, cómo no. Pero estuvo por aquí cerca de mi casa, en el barrio de Buenbaí. Y estuvo ahí en la guayra. Y entonces salió un capitán de la Guardia Nacional como a la bala visita. Dicen, no, aquí pasó por aquí, pero no pasará. O sea, le están dando una ética que no sé qué es. Un señor además tan moderado y tranquilo que le interesa muy poco la ética. ¿Qué tiene de bueno ese candidato, para tu gusto? Bueno, tú sabes que la política a mí me gusta más. Yo se lo di a Eduardo Fernández en una carta que le mandé. Que cuando yo decía que él era un candidato muy apto para el consenso. Es porque él tenía experiencia, humor, política, propuestas, consenso, gobernabilidad. Una lista de cualidades. No puede ser que los que están apoyando al mundo lo hagan porque no se parezca a María Corina. Y entonces eso es el lado que apoyan al mundo, un poco son de amigos nuestros. Y del otro lado, entonces están los que apoyan a María Corina a pesar del mundo. Pues a lo mejor una estrategia inteligente que tiene que hacer discurso para todos los públicos. Pero a mí yo no puedo opinar ni bien ni mal porque yo no le he escuchado una sola idea. ¿Qué es lo que yo le decía a ti? La primera intervención que tuvo, que fue en Venevisión, barbuceó mal lugares comunes. Yo no tengo tantos años en política para decir que gane quien sea. A ese le apoyo, no. Yo no pienso así. Ya yo dije, quien gane quien sea nos salió carísimo hace 25 años. Si te pones a escoger entre Maduro y el mundo González Urrutia. Si me pones a escoger entre Maduro y González Urrutia, me quedo con el helicóptero. Tú estás como Barreto. Yo le dije a Barreto, si te pones a escoger entre María Corina y Maduro, ¿qué haces? Yo, bueno, prefiero pedir un wiki. Pero fíjate, ahora las candidaturas de los movimientos, como el caso de las candidaturas, la de Carri, la de Martínez, la de incluso Enrique Márquez, esas candidaturas no logran superar cifras que sean significativas al punto de vista electoral. ¿A qué se debe eso? Bueno, ok. Según las encuestas, yo no digo, eso no es un invento mío, es lo que yo veo en las encuestas. No, no, yo te entendí. Nosotros tenemos una encuesta que la voy a tener que pagar porque está muy buena, donde sale Carri como 11%, es decir, que salió del foso de un solo dígito. ¿Ah, sí? ¿Qué encuesta es esa? No sé. Me la estuvo enseñando equipos, no sé qué, unos tipos que tienen como 40 años haciendo encuestas, por un método sucesivo de teléfonos, que ellos agarran, siempre entrevistan 1.000, 100 personas, pero sacan 100 y meten 100, de manera que son para medir corrientes de opinión. Y eso coincidió con la... Primero, tiene el CEWE, que es teléfono, eso ya te habla de una clase social. Pero coincide con la inhibición del mundo. Y el Carri ha ido llenando con discursos, con marchas, con propuestas, y el reto del debate ha ido metiéndole que es candela al debate electoral. Entonces eso tiene retribuciones. Porque el problema es que sin campaña no hay candidato. Y el problema para hacer campaña es que haya plata. Y entonces se ha ido combinando esa cosa. Y yo creo que lo que estuvimos presagiando, que ha ido a producirse, una subida al candidato se dio con lo del debate, con lo de la electricidad, con lo del reclamo de la Unión Europea y con la respuesta firme a Maduro en términos competitivos electorales, lo de las fotos y eso. Mira, ¿y ustedes están de acuerdo con que se firma un acuerdo de reconocimiento de los resultados como propone Maduro? Nosotros ya lo firmamos en el Pacto de Caracas. El Pacto de Caracas dice exactamente eso. Ahora Maduro quiere refirmarlo, lo refirmamos. Si es que no va a poder meter ni una letra más. Lo que se le ha agregado es, bueno, ¿cómo no? Pero comprometete a meter a la Unión Europea. Pero claro, ¿cómo no? Pero no me vaya a sacar otra vez los puntos rojos como está amenazando. Porque el problema fundamental es que el 1x10 se volvió 1x10x7 porque la movilización de la dirección del PSUV fracasó. Fracasó, no moviliza. El PSUV no está movilizando su base y tuvieron que cambiar. Y la gente del futuro está agitando en Miranda. Y la gente de 20, ¿cómo se llama el partido ese que sacaron para del fin? 20 era, ¿no? 20 era el de María Corina. Vamos a Venezuela. También han tenido que movilizarla porque no entusiasman a nadie. Tienen un problema serio de esclerosis emocional del PSUV. Ahora, sin embargo, continúa la persecución en Caliente. Por donde va María Corina Machado va a Dijo Cabello, van otros dirigentes. ¿Eso puede traer algún buen resultado? Bueno, el buen resultado que eso va a traer es que todo aquel que quiera expresar su molestia contra Maduro se la están volviendo épica. O sea, en vez de estar sentado en una plaza diciendo que porquería el gobierno, te dan el chance de marchar, de protestar contra él y de paso conseguir una santa para hacerlo. También es que en la percepción de la comisión de seguimiento que ellos tienen, se ha ido viendo la merma de movilizaciones de María Corina, porque todas esas movilizaciones emocionales son emocionales. Esto depende del impacto y de las noticias. Y la vez número 5 o 6 todavía ha causado sensación. Ya después es natural que haya merma. María Corina está haciendo la campaña que le corresponde a todos. Nosotros hemos hecho un poco de marcha nocturna que nos han ido bien en barrios. Eso no tiene publicidad, pero nos ha permitido consolidar el aparatico electoral. Pero, por ejemplo, ¿has visto que Carly provoque que la gente llore, como lloran cuando van a Mara Corina? No, 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 Carly ahora llora y canta, y canta muy mal. Pero del resto no. ¿Qué es eso? ¿Cómo ves el panorama de aquí al 28? ¿Ves algunas tormentas? Ese es el que más me preocupa, porque... Ricardo Río. No hay explicación racional, o sea, pensando en lo malvado que han sido en elecciones, como para que no tengan un gallo arropado siguiendo con ese vocabulario, para el 28. La gente con la que uno habla en la asamblea apuestan a que se cuentan, se miden y ganan. Del chavismo, digo. Ellos dicen que no hablan de pan comido, pero están apostando a un triunfo cerrado. ¿Y tú qué crees? Y un triunfo cerrado para ellos es muy importante, porque alrededor de quién se cierra el derrotado, una dispersión horrible, y cuando venga el ejercicio en el 2025 de las consecuencias del 2024, pues será María Corina la que irá a escoger los candidatos a ADEO, porque en un nuevo tiempo está desmovilizado, PJ no existe, BP no existe, el ADE, Ramos Ayú, no hay día que no le llegue una disidencia. Entonces, el ADE en resistencia. Y también al otro ADE se le fue la gente de Puerto Vallada. Y al Carri se le fue una gente también con El Mundo, ¿vi? Por ahí, una gente que se fueron de Cambiemos y otros de Balsada, etc. Eso fue en Cambiemos, sí, eso pasó. Porque es que, tú sabes, yo creo que eso no nos sorprende. Mucha gente aquí se mete política para subir, y con la campaña muy eficaz que ha tenido la gente de 20, de si ya ganamos, pues entonces el triunfalismo que llaman, los otros se van a meter ahí y no los dejaron entrar. Tú sabes que la gente de Cambiemos que se regresó, pues se regresaron dos, regresaron dos, esta gente muy sectaria, no lo dejan hablar uno, no nos reciben. O sea, primero le dijeron vente y después le dijeron vete. Así es. Es que ahí se están peleando los pocos cargos. Hay muchos caciques y pocos indios. Hay una posesión sectaria que, por cierto, es la política que tuvo la mesa de la Unidad Democrática con el resto de la oposición. Con el cuento, ustedes son poquitos, chiquitos y no existen. No le aceptaron a uno nada con esa política que dijeron que iban a apoyar nuestros candidatos a gobernadores. Particularmente, como un amigo Henry Falcón, fue víctima de eso. Y ahora María Corina se lo está aplicando a ellos. En la primaria demostraron que no podían mover a nadie. Que la única que moviera a ella, entonces ella se adueñó del gremio. Eso pasó así. Bueno, Ricardo, te agradezco mucho. Ricardo Ríos. Muchas gracias por llamarme, Blaynir. Gracias por contestar la llamada. Ricardo Ríos, analista político, profesor universitario, dirigente del Partido Avanzado Progresista.